En otras informaciones, docentes merideños dependientes de la gobernación del Estado exigieron incrementos salariales. Afirmaron que de no tener una respuesta satisfactoria en los próximos días, paralizarán las actividades. Los trabajadores de la educación levantaron su voz de protesta para exigir mejores condiciones salariales. De manera increíble, en Mérida, los maestros jubilados están ganando 1.800 bolívares y casi 3.000 los docentes activos. Quiere decir que en Mérida el decreto presidencial de pagar la nómina completa a los maestros, al servicio de las gobernaciones, no se está cumpliendo. Aquí hay el cuento de la ONAPRE, de la ONAPRE y de la ONAPRE y eso ya no cale en los maestros. Anunció que de no solventarse la situación, la próxima semana paralizarán las actividades indefinidamente. Es en este momento que nosotros declaramos el paro. Pero si entendemos que el próximo martes del Consejo Legislativo Regional que preside Niloa Delgado, de la gobernación del Estado que es Ramón Guevara el presidente, no hay soluciones, no hay salida al conflicto de los maestros, sencillamente es un paro indefinido y que nos negaríamos a retomar a las aulas de clase si esos aguinaldos que están pendientes llegan con estos salarios miserables. Aseguraron que sus ingresos son insuficientes, razón por la cual exigen la atención de las autoridades. Por su parte, el gobernador Ramón Guevara aseveró que trabajan para solventar esta situación que afecta a más de 2.000 trabajadores. Exigieron que los aguinaldos correspondientes al mes de diciembre sean cancelados de acuerdo a los nuevos tabuladores salariales. Desde Mérida, Elviz Rivas, Globovisión.